Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El cantante de música Vallenata Jorge Oñate superó el COVID-19. Según los entendidos, los especialistas ha superado la etapa más crítica y entra en franca recuperación. A esta hora se celebra aquí una misa en adición de gracia por los enfermos en esta clínica. El presidente Iván Duque designó al Vallenato Lisandro Junco Rivera como nuevo director de la DIAN. El valduparense es abogado con maestría en desarrollo económico y financiero y especialista en derecho internacional. Cabe resaltar que trabajó para la Organización de los Estados Americanos, OEA, por sus siglas en inglés, y fue delegado ante la Cooperación para la Organización de los Estados Americanos, OCDE. La Procuraduría General de la Nación instó a los alcaldes municipales y distritales a garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios y atención a emergencias durante todo el año y apropiar los recursos suficientes para la prestación cabal y sin interrupción del servicio de bomberos. Asimismo, recomendó a los alcaldes gestionar los contratos y convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos de acuerdo a las condiciones de cada caso. Vale decir que en Valledupar, el Cuerpo de Bomberos registra un acalorado enfrentamiento interno que tiene a la institución en mora de varios meses, con el pago al personal a su cargo. La diócesis de Valledupar, a través de la Delegación Diosesana de Pastoral de la Salud, celebra hoy el Día Mundial del Enfermo con una jornada de oración y en memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, patrona de los enfermos. Por eso pues, en el día de hoy, nos acogemos a la protección maternal de María Santísima. El comandante de la Primera División del Ejército Nacional, General Gerardo Melo, dio a conocer los detalles de la captura de Diego Andrés Maestre, alias Cascón, presunto cabecilla del ELN, acusado de efectuar ataques terroristas en el departamento del Cesar, además de atentar contra miembros de la Fuerza Pública y asesinatos selectivos. Este bandido tenía más de 10 años en la estructura. En esos 10 años ha ido escalando hasta ser explosivista y haber hecho actos terroristas en diferentes partes de la jurisdicción del Cesar. Agentes de la Policía Nacional capturaron en plena vía pública del barrio La Nevada de Valledupar a Antonio Rafael de Armas Pacheco, de 55 años, sindicado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tras ser señalado de presuntamente abusar de su nieto. Medalla de oro en el Campeonato Panamericano y Nacional de Patinaje que se disputa en Ibagueto Lima logró el cesarense Jesús Pizioti Martínez en la modalidad de los mil metros. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación Artística Maqueda de Pailitas realizará del 16 al 19 de febrero del presente año el segundo gran encuentro de escuelas de ballet. En este evento participarán más de dos escuelas del departamento. En representación de Valledupar, se presentará la Escuela de Ballet Mónica Maldonado. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias El cantante de música, Vallenata Jorge Oñate, superó el COVID-19. Según los entendidos, los especialistas, ha superado la etapa más crítica y entra en franca recuperación. A esta hora se celebra aquí una misa en adición de gracia por los enfermos en esta clínica. A esta hora se celebra aquí una misa en adición de gracia por los enfermos en esta clínica. Bueno, sobre la salud del maestro Jorge Oñate, les informo que el maestro sigue en un estado delicado, pero con bastante tendencia a mejoría, gracias a Dios. Precisamente el día de ayer el maestro fue trasladado de la sala de UCI COVID hacia la sala de UCI coronaria y eso nos da buenas sensaciones porque quiere decir que ya la infección no está. En la última tomografía que le practicaron se le pudieron ver los pulmones bastante limpios. También en la parte cardíaca, en el corazón está funcionando muy bien también y eso nos tiene pues bastante esperanzados. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues tengo entendido que los galenos desde anoche ya empezaban a retirarle poco a poco y lentamente el sedante y pues seguir confiando en Dios y esperando que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Eso es un proceso muy lento, hay que tener mucha fe y mucha paciencia y pues que los médicos hagan ya pues lo que le corresponde y como te dije ahorita mismo, esperar y confiar en Dios que termine de hacer su obra en el maestro y que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Desnudo y con las manos en la masa, capturaron a un sujeto señalado de presuntamente violar a una menor de 15 años en hechos ocurridos en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso. Los gritos de desesperación del adolescente alertaron a sus familiares y a los moradores del lugar quienes de inmediato lo detuvieron y esperaron a que los agentes de la Policía Nacional realizaran la aprehensión. Según se conoció, el delincuente días anteriores había merodeado al sector, haciéndole cacería a su víctima. La noche de este miércoles decidió violentar la residencia de la quinceañera y la accedió carnalmente. El individuo, una vez fue capturado, reaccionó de manera grotesca contra los policiales quienes procedieron a llevarlo hasta las instalaciones de la estación de policía. Posteriormente, adolescente y su madre procedieron a instaurar la denuncia correspondiente por el delito de acceso carnal abusivo. Tropas del Ejército Nacional en Desarrollo de Operaciones Militares e Interinstitucionales con la Fiscalía General de la Nación capturaron en las últimas horas, en zona rural de la vereda Las Nubes, municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar, a alias Cascón. Mayor General Gerardo Melo Barrera, comandante de la Primera División del Ejército. El comando de la Primera División se permite informar a la opinión pública que en una operación conjunta contra la Fiscalía General de la Nación se logró la captura de un cabecilla de la Comisión de Orden Público de la compañía Francisco Ocio, del ELN. Esta captura es supremamente importante porque este bandido era el responsable de hacer los atentados terroristas contra la infraestructura del Estado, al igual que el asesinato de policías que ocurrieron en la Ruta del Sol, el ataque a estaciones de policía y al igual que lesiones que se le ocasionaron a civiles. Se le incautó a este personaje también fusiles con miras telescópicas, granadas y abundante material de intendencia. La Primera División, a través de la Décima Brigada y con el trabajo que hacemos conjunto con nuestra Fiscalía, continuaremos adelantando este tipo de operaciones para neutralizar a estos bandidos que pretenden generar caos en la ciudad. Este bandido tenía más de 10 años en la estructura. En esos 10 años ha ido escalando hasta ser explosivista y haber hecho actos terroristas en diferentes partes de la jurisdicción del César. Asesinato de policías. Este individuo, de 34 años de edad, con un amplio historial criminal, registra su participación en los atentados terroristas ocurridos en el 2017 y 2018 a las estaciones de policía de los municipios de La Mata, Pelaya y Pailitas, en el César, donde resultaron heridos cinco uniformados y cuatro civiles. Igualmente estaría vinculado con la emboscada ocurrida en el año 2018 a dos uniformados de la policía que transitaban por el eje vial de la Gloria César, quienes fueron atacados con granadas y armas largas. Asimismo, se le vincula con la activación de cargas explosivas a dos torres de energía ubicadas en la vereda Punta Brahma César y con el atentado terrorista perpetrado en el año 2020 en la Ruta del Sol, donde seis uniformados resultaron heridos por la activación de un artefacto explosivo. Con este contundente resultado operacional, se logra afectar nuevamente la capacidad logística y financiera del Grupo Armado ELN, organización criminal que siembra la zozobra e incertidumbre en esta jurisdicción del país. En el momento de su captura fueron incautadas tres armas largas, tres granadas de mano, dos proveedores, un binocular, munición, equipos de comunicación y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, alias Cascón. Fue trasladado a la ciudad de Valledupar y junto a él el material de guerra incautado puesto a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional continuará realizando operaciones militares que permitan desarticular los grupos criminales que convergen en el departamento del César y la Guajira. Asimismo, propenderá por la seguridad y defensa de los colombianos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Un hecho lamentable ocurrió la tarde de este jueves en el municipio de Becerril. Una ama de casa murió electrocutada cuando manipulaba el cable de una lavadora. Mayra Machado falleció de una descarga eléctrica a los pocos minutos de conectar el electrodoméstico. La mujer se encontraba al interior de su vivienda en compañía de sus tres hijos, quienes al verla tendida en el suelo rápidamente alertaron a los vecinos. Pero al examinarla, la fémina ya se encontraba sin signos vitales. Los menores de edad rompieron en llanto al ver tendida su progenitora fallecida. Miembros de la Policía Nacional arribaron al sitio y posteriormente investigadores judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuarán la necropsia de rigor. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del CESAR en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. ¡Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle! Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. La diócesis de Valledupar, a través de la Delegación Diosesana de Pastoral de la Salud, celebra este 11 de febrero el Día Mundial del Enfermo con una jornada de oración y en memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María de Lourdes, patrona de los enfermos. El 11 de febrero la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por la Salud de los Enfermos con motivo de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes. Sabemos que la Virgen se manifestó en Lourdes y hizo brotar un manantial como signo y como prueba de que allí estaba la presencia de Dios con los más necesitados. De esa agua de Lourdes pronto empezaron a surgir cantidad de signos milagrosos que Dios, a través de la Virgen Santísima, obraba y ha seguido obrando a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Por eso, pues, en el día de hoy nos acogemos a la protección maternal de María Santísima porque a través de ella Dios sigue derramando muchas bendiciones, sigue sanando muchas dolencias del cuerpo y del alma porque al encontrarse con la bendita Madre de Dios también todos nos sentimos protegidos y bendecimos como miembros de esa familia. Por eso, pues, en este día invoco la protección materna de María sobre todos nuestros enfermos, sobre todo el personal médico que cuida de ellos, pidiéndole que con su intercesión nos veamos libres de todo mal y protegidos en toda circunstancia de la vida. Por su parte, el presbítero Heráclito Chaparro Chaparro, delegado diocesano de la Pastoral de la Salud, explicó que para esta jornada del Día de Oración por los Enfermos habrá un despliegue de 15 sacerdotes de nuestra diócesis a 15 clínicas y centros hospitalarios de Valledupar para hacer adoración al Santísimo, Eucaristías, unción y mucha oración por la sanación espiritual y corporal de los enfermos y encomendándolos a la Virgen de Lourdes. Nos unimos en este 11 de febrero, Día de Nuestra Señora de Lourdes, en oración continua en todo el mundo por todos los enfermos, pidiendo a la Santísima Virgen María que interceda por todos nuestros enfermos, especialmente con aquellos que están combatiendo contra el COVID-19. Oramos en acción de gracias por todo el personal médico. Oramos por todos los capellanes, sacerdotes, que nos acompañarán en esta jornada de oración, en las clínicas y en los hospitales, en la ciudad de Valledupar y en toda la diócesis de Valledupar, haciendo presente con la bendición del Santísimo y el agua de Lourdes la presencia de Dios en medio de nosotros y la sanación que pedimos para el Departamento del Cesar y de la Guajira. Con este motivo, pues, invoco la protección de María y los bendigo a ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este miércoles que designó como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Álvaro Duparense, Lisandro Junco Rivera, en reemplazo de José Andrés Romero, quien fue nominado por el Banco de la República como delegado de Colombia al cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El nuevo director de la DIAN Colombia, Lisandro Junco Rivera, es abogado especialista en derecho tributario y financiero, con maestría en Derecho Internacional. Trabajó en la OEA oficial y fue delegado ante OCDE. También se desempeñó como director de ingresos de la DIAN, afirmó el presidente Duque en su cuenta de Twitter. Perfil del nuevo director de la DIAN, Lisandro Junco Rivera, es abogado especialista en derecho tributario y derecho financiero, con maestría en Derecho Internacional. Se ha desempeñado como abogado en la Organización de Estados Americanos, OEA, y delegado de Colombia ante la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. También fue director de impuestos del Distrito de Bogotá y actualmente ocupa el cargo de director de ingresos de la DIAN. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, instó a los alcaldes municipales y distritales a garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios y atención a emergencias durante todo el año y apropiar los recursos suficientes para la prestación eficiente e ininterrumpida del servicio de bomberos. A través de la Directiva 005 de 2021, la jefa del Ministerio Público pidió a los mandatarios formular o actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, las estrategias de respuesta a emergencias y los planes de contingencia, para asegurar su financiación y seguimiento por parte de las autoridades territoriales e instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, recomendó a los alcaldes gestionar los contratos y o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos de acuerdo a las condiciones de cada negocio jurídico. Adicionalmente, por medio del Memorando 001 de 2021, el Ente de Control hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a tomar medidas para prevenir, mitigar, atender y dar solución efectiva a los incendios forestales que se han convertido en uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta el país en el primer trimestre del año. En el Memorando dirigido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Interior, Justicia y Agricultura y Desarrollo Rural, al Ejército, la Policía Nacional, los gobernadores, a alcaldes municipales y distritales, a las corporaciones autónomas regionales y a parques nacionales de Colombia, la Procuraduría requirió acciones que permitan proteger los recursos naturales. El órgano de control pidió implementar medidas de prevención, atención y recuperación de desastres, establecer estrategias de almacenamiento de agua, protección de reservorios, así como buscar sistemas alternativos de abastecimiento y poner en marcha acciones interinstitucionales para prevenir y mitigar las acciones ilegales como la deforestación, la caza, la quema para renovación de cultivos, la ocupación de predios y la expansión de la frontera agrícola. La Asociación de Municipios del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, Aso Cenagosa, y los cinco alcaldes que la conforman, el Banco, Chiriguaná, Chimichagua, Curumanita, Malameque, eligieron como director ejecutivo de la asociación al Dr. Winter Díaz. El Dr. Winter es abogado y administrador público, especialista en derecho público y derecho penal, con un doctorado en ciencias políticas. En sus primeras declaraciones, el nuevo director ejecutivo afirmó, Trabajaré conjuntamente con los cinco alcaldes que hacen parte de la asociación, con el fin de articular una hoja de ruta para marcar las acciones a tomar para sacar adelante a Aso Cenagosa. Como primera medida, vamos a iniciar con la legalización de la asociación, después seguiremos con el proceso de visibilización, y luego nos dedicaremos a los proyectos, acudir a todas las instancias a nivel nacional, regional, nacional e incluso internacional. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de esta hermosa región. Esta importante mesa de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de la Alcaldía del Banco, en la que participaron el alcalde Roy Enrique García Sánchez y sus homólogos Henry Chacón Amaya de Curumaní, Iván Camaño de Chiriguaná, Celso Moreno de Chimichagua y Luis Hernando Lascarro de Tamalameque Cesar. El anuncio hecho por el presidente de la República, Iván Duque, sobre la regularización de 1.729.537 venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, tiene sus efectos en el departamento del Cesar, donde se espera el beneficio para 54.958 migrantes, de los cuales 34.955 están radicados en Valledupar. El objetivo es garantizar sus derechos, velar que se cumplan sus deberes y hacer que esta coyuntura sea un motor para el desarrollo. Es un proceso de regularización para conocer quiénes son y dónde viven, han anunciado las autoridades migratorias. Según Migración Colombia, en el territorio hay 1.729.537 venezolanos, de los cuales 762.000 están en condición regular y 966.000 de manera irregular, es decir, el 56% del registro hasta diciembre de 2020 y por quienes principalmente se está emitiendo esta nueva medida humanitaria. Rafael Morales, presidente de la Fundación Acción Humanitaria Soy Tu Amigo, manifestó en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB, es el producto de un arduo trabajo que junto a las organizaciones internacionales se viene desarrollando con la población vulnerable. Indicó que en Valledupar se tiene un registro de más de 34.000 venezolanos regulares, cifra a la cual se le deben sumar un aproximado de 3.000 que están residenciados de manera ilegal y a quienes les favorecerá el nuevo permiso. En Valledupar se ha venido trabajando con la población venezolana de la mano de ACNUR, o IN, Consejo Noruego para los Refugiados, América Cade, UNICEF, Acción contra el Hambre, Cruz Roja, Programa Mundial de Alimentos, entre otros, los cuales hasta julio de 2020 se ha ofrecido ayuda humanitaria a 28.000 migrantes. En el Departamento del Cesar, la población venezolana en condición regular está distribuida de la siguiente manera, Agustín Codazzi 2.991, Aguachica 2.509, La Jagua de Ibirico 1.980, Curumaní 1.584, La Paz 1.567, Chiriguaná 1.345, Becerril 1.057, Bosconia 821 personas, Chimichagua 785, El Paso 716, San Diego 641, Astrea 609, Pelaya 461, El Copey 441, Manaure 427, Tabalameque 402, La Gloria 326, San Martín 258, Pueblo Bello 237, Pailitas 234, San Alberto 225, Río de Oro 210, Gamarra 114, y González 1.63. En la participación de Jesús Fisioti Martínez, el patinaje Vallenato inició con pie derecho su competencia en el Campeonato Panamericano y Nacional que se disputa en Ibagué, Tolima, al obtener una medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros puntos más eliminación. El segundo lugar fue para Andrés Pulido, Tegendama, con 10 puntos, 4 menos que el cesarense, mientras que Tomás Vergara, marca Caribe, ocupó el tercer lugar en esta modalidad. A la una de la tarde de este jueves, Aramis Campo, Nómadas del Caribe, entrará en competencia de los 500 metros, mientras que el viernes lo hará en los 100 metros carriles. En el Panamericano y Nacional de Ibagué, Valledupar y el Cesar están representados por 14 patinadores que compiten con deportistas de 25 ligas de Colombia y 17 países del continente, que buscarán el trono en las pruebas de fondo y velocidad. El respaldo del gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, fue importante para que los patinadores vallenatos se trasladaran a la capital musical de Colombia, en busca de un sueño de gloria que les permita posicionarse en el plano nacional e internacional en esta disciplina. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros, y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, Alarma, CYJ. Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal adelantaron en las últimas horas la captura de dos personas mediante diligencia de allanamiento y en la vía pública por el delito de hurto calificado en la ciudad de Valledupar. Este operativo se adelanta teniendo presente el direccionamiento integral operacional para la reducción del delito con la Fiscalía 11 local de esta capital, donde se continúa con la lucha frontal contra el hurto de motocicletas en el municipio. Ante esta situación se ubica en la carrera 7A del barrio 12 de octubre al señor Argemiro Jiménez Gámez, quien es solicitado mediante orden de captura por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías por el delito de hurto calificado. De igual forma, se adelanta la orden de ingreso a vivienda en la Manzana 14 del barrio Maregua, donde es detenido Néstor David Huelva hace 24 años de edad, quien es requerido por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías por el delito de hurto calificado. Por lo anterior se les hace saber sus derechos como capturado por el delito anteriormente señalado y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI para ser dejados a disposición de la Fiscalía 11 local de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas. Ábalas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud. Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. Crítica la situación de algunos hermanos venezolanos quienes están aquí hace rato y que se han enfermado. Y en el Hospital Rosario Pumarejo de López les prestan los primeros auxilios, lo que es urgencia. Pero si usted, si la persona necesita un tratamiento, terapias, no tienen a dónde acudir. Menos mal que ya el presidente ha anunciado la atención para regular todo esto con los hermanos venezolanos. Pero hay un drama social allí en el barrio El Carmen sobre la carrera cuarta con 18. Una mujer que hace varios meses una isquemia y ahí está postrada la gente que vive del rebusque JJ para medicamentos, comer. La señora llora su realidad, la tristeza. Intentamos dialogar con algunos funcionarios de salud, fue imposible, pero llegamos al Hospital Rosario Pumarejo de López y nos dieron una respuesta. Pero veamos este dantesco caso, Jota, que usted conoce también al dedillo. Sí, señor Enrique, son muchos los casos aquí en la ciudad de Valledupar, incluso cuando una persona de Venezuela muere precisamente por el abandono en la ciudad de Valledupar, es muy difícil, es muy difícil para ellos lograr darle cristiana sepultura. Lo hemos vivido. No sé cómo marcha, porque hace tres meses el gobierno municipal anunció la atención integral para los venezolanos, especialmente para las embarazadas, y colocaron al hospital, la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza, de los 450 años, como el sitio para atenderlos. Entonces, mañana estas inquietudes nos las va a responder el doctor Olmer Jiménez. Enrique, quien a raíz de los comentarios que hicimos ayer, nos dijo que nos visitaría en la emisión de mañana. Así que estaremos pendientes de este tema y de otras cosas que se han ventilado aquí en Candela Viva. Escuchemos, veamos este caso que de verdad rompe el alma. Buenos días, mi nombre es Yamile Urdaneta, me encuentro acá con mi mamá, Jacqueline Clavero, una paciente con hemipleja izquierda por medio de una trombosis, le dio un cuadro esquémico en el mes de octubre, luego de demorar un mes en el hospital, me la entregaron y pues ya no hemos recibido ninguna otra ayuda de ningún medio, y por eso me dirijo por medio de estos medios a las entidades competentes o al gobierno directamente, a las alcaldías, a quienes puedan tendernos las manos, porque ya ellas desde hace rato, como pueden ver, están necesitando de sus terapias. Su cuerpo, pues, tanto su pierna como su mano izquierda, se han estado como encogiendo más, necesitando de sus terapias, de sus medicamentos, los cuales no contamos con los recursos económicos del todo para comprárselos, y los pañales, sus necesidades básicas, pues, todo lo que ella necesita. Me he dirigido directamente, bien sea a la Cruz Roja, a otros hospitales, ya que necesita también una silla de ruedas, y no, no hemos contado hasta ahora con ninguna entidad, no hemos recibido respuesta de nadie, ya hemos gestionado papeles, mi hermana y yo, que somos los únicos dos familiares que ella tiene acá, y no hemos contado en realidad con ninguna entidad pública. Mis agradecimientos a quienes puedan en realidad colaborarnos con lo que sea, con algo, porque ella necesita de verdad sus terapias, ella necesita en realidad atención médica, ella necesita en realidad sus medicamentos, necesita entre otras cosas, pues, su silla de ruedas para poderla movilizar, para poderla acercar a otros centros médicos, ya que es una paciente hipertensa, con problemas renales, y la verdad se me ha puesto muy mal en medio de la madrugada, y no he tenido como movilizarla, ni como moverme con ella. Le agradezco mucho a quienes puedan en realidad colaborarme con ella y apiadarse de ella y de su situación. Primeramente, que se solidaricen de su condición y, pues, que me ayuden con una silla de ruedas para poderla movilizar, que me ayuden con las terapias, porque ella la necesita mucho ya, ella necesita inclusive hasta un colchón de servicio, porque este colchón no se hunde, ella no tiene una comodidad allí, ella sufre de la columna también, y, pues, ella sufre mucho con sus dolores ya, la ha llevado al hospital, y aunque está en la condición que está, siempre le quieren cobrar el servicio. Seis cuarenta y cuatro minutos, todo un drama. Las cámaras de Candela Viva, CNC Noticias, estuvieron allí en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El subdirector científico, Luis Pérez, habló y explicó cómo se están atendiendo a los hermanos venezolanos. Veamos y escuchemos. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hay que hacer con aquellos pacientes que vinieron de Venezuela y hoy sufren una patología y requieren una atención médica y tratamiento para la recuperación de la salud? Bueno, mira, hay que hacer una claridad sobre este aspecto, principalmente porque, bueno, nuestros amigos venezolanos, por la situación que están viviendo en el momento, pues, están desplazándose a los diferentes, digamos, zonas limítrofes del país con Venezuela, y, pues, nosotros somos un punto importante en el proceso de atención. Y, entonces, básicamente, nosotros en estos momentos lo que estamos, digamos, atendiendo de manera oportuna en su momento son aquellas patologías que son de carácter urgente y que están autorizadas, básicamente, por el Ministerio de Salud. Tenemos ahí algo de restricción en el tema que es a nivel ambulatorio y de consulta externa, como aquellas patologías que no son urgentes y que se requieren hacerle continuidad. Para eso necesitamos autorización previa, en este caso, pues, de las entidades territoriales para poder seguir el proceso de atención. Médico, conocemos un caso de una señora en el barrio El Carmen, en un anquilinato, que requiere un tratamiento, terapia, sufrir una isquemia. ¿Qué se puede hacer por ella? ¿Dónde tienen que ir a buscar una ayuda? Estos pacientes, bueno, como son venezolanos, hay que mirar a ver qué tipo, si son migrantes regulares o irregulares, dependiendo de eso, si son, bueno, si están tan regularizados, pues, básicamente, ya deben tener su EPS asignada. Si no, si son irregulares, básicamente, se podría canalizar, pues, no estaría, pues, digamos, autorizado para esto, pero debe ser por la intermedio de la entidad territorial, en este caso, la Secretaría Departamental de Salud. 6.46 minutos. Esta es Candela Viva. Pero también dialogamos, JJ y amigos, oyentes y televidentes, con otra funcionaria del Rosario Pumarejo de López, la ingeniera Lilia Pertuz Córdoba. Esto anoto. ¿Qué hacer en estos casos de los hermanos venezolanos que tienen una enfermedad, que necesitan un tratamiento para recuperarse? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay dos tipos de venezolanos en el territorio, que son los venezolanos regulares y los venezolanos que están de manera irregular en el territorio colombiano. Los venezolanos regulares tienen un permiso especial de permanencia o cualquier otro documento que los identifique como tal y ellos se pueden afiliar al sistema de seguridad social. Los que no están regulares o los que están de manera ilegal en nuestro país, al no tener ningún documento, no toca que los cubra el ente territorial. Eso es precisamente la intención de la nueva normatividad que sacó la presidencia de la República, en la que quiere que todos estos compatriotas venezolanos sean cobijados por nuestro sistema de salud para que no se sobrecargue el Estado, porque finalmente el ente territorial es estatal. Muchas gracias. Mire, Enrique, la situación es bastante difícil. El gobierno solamente pide decretos, pero esto no se cumple. Para atender a un paciente en cualquier hospital, primero tienen que llamar a la Secretaría de Salud de ese departamento para que autorice dicho tratamiento. Mientras tanto, mientras esto sucede, la persona, el paciente se va deteriorando y muchos a veces mueren esperando en urgencia una atención de otro nivel. Entonces es muy difícil, la situación muy compleja para la atención integral de los venezolanos, como propone el gobierno nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!